Queridos hermanos, hermanas, hoy celebramos la ascensión del Señor al cielo. Jesús vuelve a su casa, de donde había salido, a la casa del Padre. En realidad no es un lugar el cielo, sube al cielo. Decimos cielo, pero no es un lugar, es la intimidad de Dios, vuelve a la intimidad de Dios. Pero no vuelve del mismo modo, sino que vuelve con su cuerpo glorioso, con su cuerpo resucitado. Y allí el Padre, cada vez que ve a Jesús, nos ve a nosotros. Cada vez que ve las llagas de Jesús, ve nuestros sufrimientos. En realidad, Jesús ha unido el cielo con la tierra. A sus apóstoles les dice que vayan, que vayan a predicar. Él no se separa de nosotros, sino que el Espíritu de Jesús guiará a la Iglesia en ese ir. Son dos partidas. Él se va al Padre y Él le pide a la Iglesia que vaya, que salga, asistida por ese Espíritu. Por celebrar hoy la ida de Jesús al Padre, en el que comunica dos mundos, el cielo y la tierra, la Iglesia celebra la jornada de las comunicaciones sociales. Queremos felicitar a nuestros periodistas que tienen la noble tarea de acercarnos a la realidad en este mundo globalizado. Que tienen la noble tarea de contarnos la verdad. Y le pedimos al Señor que no caigan en la tentación de estar focalizados solamente en aquellas noticias que nos dividen, que nos separan, que nos lastiman, sino que sepan rescatar, especialmente en este tiempo de pandemia, historias de extraordinaria nobleza y capacidad de servicio que nuestro pueblo demuestra en los centros de salud y en nuestros comedores. Le pedimos al Señor que los bendiga, especialmente en este día, que Dios los bendiga y nos bendiga a todos nosotros viviendo este momento tan difícil. Pensemos, cuando el Padre recibe a Jesús, lo recibe con sus llagas y al mirar sus llagas nos mira a nosotros, nos acompaña de cerca, nunca nos deja, el Señor está siempre y no se borra nunca. ¡Gracias!